Acentúate es una tendencia que recorre las redes sociales con el fin de promover una campaña contra las faltas de ortografía. El equipo del venezolano Televisión España ha salido a la calle para poner a prueba a los ciudadanos. Veamos qué es lo que ocurre. El uso de las tildes, comas y la ortografía es un mal que muchas personas temen a pesar de que se trata de un bien común. No es lo mismo revolver que revolver o un vamos a comer niños que vamos a comer niños. Las tildes salvan vidas y en ese sentido, ¿serán piadosos los ciudadanos? Lo que tenéis que hacer es escribir en este cuaderno una palabra que os tengo que decir. La palabra que tienes que escribir es almohada. Ahuyentar. A, U, E, L, L, U, E, N, T, A. Arroyo. Cigüeña. C, I, G, U, E, E, N, A. Garaje. ¿Y la U tiene algún carácter específico? No, no tiene ninguna. Sí, U, E, E, U, E, N, A. La ortografía es un problema que persigue a muchos de los españoles. ¿Será cuestión del uso de las redes sociales o de la propia educación? Para el venezolano Televisión España, Claudia Rigal. La пере... Gracias.